La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán solicitó a los 106 ayuntamientos informar en un plazo de 10 días a partir de la notificación del avance del cumplimiento de los siete puntos de recomendación general número 6 emitida en 2014 sobre la situación de los detenidos en las cárceles públicas de la entidad. Se hace especial énfasis en las acciones tendientes a procurar la vigilancia continua de las celdas de las cárceles municipales para impedir que las personas detenidas realicen actos que puedan atentar contra su integridad personal o su vida y o de las demás personas detenidas. En el oficio enviado a cada uno de los 106 cabildos se recordó que desde el 2014, año en el que se emitió la recomendación general a la presente fecha, se han documentado seis quejas ante este órgano por fallecimientos en cárceles públicas. En los seis casos, la CODEI abrió expedientes por muertes en la cárcel Dumán, en Temash, en Shibishantún, en Baca y en Teabo, por lo que también se solicita adoptar programas de prevención de suicidios, así como garantizar que todos los fallecimientos, sin importar la causa, sean investigados a fin de establecer la responsabilidad penal de los autores. Notivision